Hola, soy Chuy Garza, Selsen & Realtor, mostrándoles esta bonita propiedad comercial de Chuy Garza Real Estate. 5517 McPherson, unidad comercial, aquí al lado de Yukon, tenemos también pastelerías, tenemos también salsas, tenemos varios restaurantes que pueden servir allí para que venga la gente y cualquier necesidad que tengan, háblenos al 771-1734 y les vamos a ayudar para ver qué negocio quieres poner aquí en este bonito local. Esta unidad comercial puede ser para diferentes usos, háblenme al 771-1724 para ver si puede servir para sus necesidades y yo lo ayudo con todo gusto. Si quieren más videos como este, denos like, síganos en las redes sociales como Chuy Garza o Chuy Garza Real Estate, donde vea el monito con el saco rojo, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos ahí en todas las redes sociales, síganos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!